Luego del parto, el subsistema Chile Crece Contigo se encarga de velar por la salud y bienestar del bebé y la madre, implantando el control binomio, realizado dentro de las primeras tres semanas luego de dar a luz. Un equipo multidisciplinario se encarga de asegurar una correcta evolución en el recién nacido y la puérpera. Además, Chile Crece Contigo cuenta con controles pediátricos comprendidos entre los 0 y 4 años, entrega de material didáctico, de leche, postura de vacunas, talleres y actividades sobre vida saludable. Y en caso de ser necesario, los niños que presenten problemas de aprendizaje son derivados a la sala de estimulación. El parto es un episodio importante en el ciclo vital de la familia, de las mujeres y de la familia en general. Después de eso, todos vuelven a su estado normal, a su trabajo, a sus estudios, qué sé yo. La mujer queda con su recién nacido. Entonces ahí también tenemos otro equipo que sigue, el equipo infantil, trabajando. Nosotros las matronas nunca dejamos de trabajar con la mujer, seguimos siempre. Pero también el equipo infantil. Entonces ya tenemos una doble preocupación, una doble visión mensual, una visión programada. Porque el equipo infantil también tiene controles programados de recién nacido. O sea, quiera lo o no, va a llegar. Y nosotros también tenemos controles programados después ya de regulación de fecundidad. Y también la mujer va a llegar. Entonces seguimos viendo el entorno, qué va pasando. Hacemos, digamos, el seguimiento del recién nacido. Así que nosotros hacemos el seguimiento del parto, después seguimos con el seguimiento del recién nacido y de la familia que se empezó a formar. Toma, Alison, mira. Los titirideos tienen por función ir entreteniendo a lo que es la familia. Podemos mostrar también la salida. Y que se juega, y que se juega. Hola, señor. ¡Guau! Está. El programa infantil es sumamente importante en lo que significan los controles de salud dentro del ciclo de vida de los niños. Y Chile Crece Contigo es un sistema de protección a la infancia que vino a cubrir ciertas falencias que habían en el sistema. Que el niño tenga, que todos los niños que pertenecen a este programa tengan acceso a material audiovisual, nos genera grandes estrategias para la estimulación de los niños. Y también nos ayuda a educar a los padres sobre pautas de crianza y la manera en que pueden guiar a sus hijos. Muchas de las familias que nosotros tenemos son padres primerizos y se les entrega material que les ayuda mucho en el apoyo a la crianza. Experiencia nueva. Una experiencia, por lo menos para mí, es nueva como papá. Bonita. Nos conocemos como familia. Aprendo a conocer más a mi hija. Los detalles, cosas tan chicas de repente que uno no se da cuenta, pero en ese sentido ayuda harto. Cosas distintas. Los tips, el material que entregan, es lúdico para los niños. Entonces nos ayuda a entender muchas cosas que le pasan a las niñas y que uno no tiene dónde buscarlas. Salen hartos tips como ayudarlas cuando tienen algún problema, saber a qué se refieren los dolores. Y que nos ayuda a dar todo el material. Bueno, el CD lo escucha todo el día. Se lo grabamos en el teléfono. Y ella ha tenido, hemos visto que ha tenido mayor desarrollo. Que es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. El programa, buenísimo. El CD nos encantó. Y nos gustaría que saliera otro porque ya como que estamos más repetidos. Pero está lindísimo. Lo disfruta mucho. Lo disfruta mucho ella. 1 2 3 1 1 1